Diálogo Abierto Bien, nosotras vamos a comenzar Diálogo Abierto con tu presencia Como siempre estamos acostumbrados a escuchar nuestro sonido Y vamos a escuchar a la profesora Hilda Pella Escuchemos parte de su declaración El grado de insatisfacción que sienta el Magisterio Ante todos los atropellos que han venido ocurriendo durante todo este año Primero, condenamos los depósitos realizados en el día de ayer A los educadores en las cuentas bancarias Porque no coincidieron con las nóminas enviadas al Consejo Legislativo El pago, desde una vez que se enviaron las nóminas Supimos que era Chucuto Porque él ignoró el aumento que se produjo a los educadores nacionales Del 25% en el año 2014 Bien, declaraciones de la profesora Hilda Peña Presidenta de Sinbemal Vamos a escuchar un poco de la apreciación Como jefe personal de la gobernación del Estado Lara Mira, ese aumento que solicita la coalición sindical Es un aumento que en efecto recibieron los docentes nacionales Y que realmente la gobernación no estaba en la obligación de cumplir esa homologación ¿Por qué? Porque sencillamente aquí firmamos un tabulador en un tribunal Donde la misma coalición sindical le dio el sí a ese tabulador Y sobre la base de ese tabulador es por medio del cual nos vamos a regir No es que los aumentos que se den a nivel nacional se le tengan que dar a los docentes estadales Además de eso no se cuentan con los recursos para cumplir ese 15% y ese 10% que ellos están reclamando Lo que pasa es que trataron de enredar el tema Porque lo que se envió al Consejo Legislativo es la diferencia salarial del 2014 Pero en la nómina que se envió al Consejo Legislativo faltaba incluirle los descuentos de ley Una vez que es aprobada nosotros le hacemos los descuentos de ley Y ciertamente no es el, digamos, el monto bruto que van a recibir los docentes Sino que también allí hay que tomarle en cuenta los descuentos de ley Que son, que ellos mismos saben, que hay que aplicárselo incluso a los descuentos sindicales ¿Por qué los profesores entonces sienten esta información y no entienden lo que tú acabas de mencionar? ¿Cuál es el ruido específicamente? ¿Cuál es la barrera que existe de esa información? Lo que yo considero es que la coalición siempre juega también al tema de que tienen que estar en la palestra Y dando una información, cosa que no es así porque yo mismo se los aclaré a ellos En el Consejo Legislativo, en presencia de todos los diputados del Consejo Legislativo Yo les explicaba, nosotros no estamos obligados ni por decreto ni por sentencia A dar un aumento del 15 y del 10% Ya nosotros cumplimos lo que acordamos, coalición-gobernación en el tribunal Ahora, lo que viene es el 75% que es una homologación que anunció el Presidente de la República Que de paso nos envían los recursos casados a nuestro situado constitucional Por lo general eso debe llegar en recursos especiales, recursos créditos que apruebe el gobierno Distinto a lo que les toca como créditos adicionales a las gobernaciones y a la Alcaldía En este caso no fue así, en este caso se nos adhiere a nuestro situado constitucional El tema de esta homologación que la vamos a cumplir el 75% Pero nos alcanza desde el mes de noviembre, diciembre y la incidencia en el aguinaldo Son los 172 millones que recientemente llegaron para ellos ¿Qué se canceló hasta ahora? Se canceló 2013, toda la incidencia de los aguinaldos del 2013 cancelada Que decían que nos íbamos a hacer los locos con ese pago 2014, toda la diferencia salarial del 2014 fue cancelada Y el 75% de la incidencia de las vacaciones del 2014 fue cancelado Queda pendiente el 25% y queda pendiente la incidencia en el bono de fin de año del 2014 Llegan los créditos, hacemos la distribución, le damos a conocer a la opinión pública ¿Aún no ha llegado los créditos? No, no ha llegado, solo llegó 172 millones Pero es exclusivo para el aumento que viene a partir del mes de noviembre Que es el 75% en la escala salarial de nuestros docentes Bueno, es a partir del mes de noviembre de este año Es el 75%, ¿por qué? ¿Por qué el 75? Porque bueno, el gobierno nacional aumentó el 50% Pero ese 25% que ellos están reclamando Bueno, nosotros lo vamos a, de alguna manera Entendemos las solicitudes que tiene la coalición Y los docentes que también tienen una situación muy compleja Como todos los venezolanos en referencia al tema salarial que no alcanza Entonces nosotros le vamos a dar el 75% Ahora, son recursos de la gobernación El año 2016 son recursos que entran en el presupuesto de la gobernación No hay créditos especiales en este año Y en esta ocasión por parte del gobierno nacional Hasta ahora no ha llegado ese crédito especial Ustedes, para el año 2016, ¿cómo se preparan? Bueno, la situación es compleja, muy difícil Nosotros hemos, con todos los sindicatos Acordamos aumentos significativos Que están por encima del 75% Bueno, entendiendo la situación inflacionaria que vive el país Entendiendo la crisis Un aumento de un 20, 25% Que era lo normal Que se hacían todos los años Hoy es insignificante Todavía un 100% es insignificante Sin embargo, entendiendo las dificultades que tiene la gobernación Pues nosotros asumimos con todos los trabajadores de la gobernación Llámense docentes Empleados administrativos Obreros de salud Obreros educacionales Entes descentralizados A partir del mes de enero Tienen un nuevo tabulador En el caso de funda escolar Supera incluso el 110% de aumento De hecho, acá llega mensaje de texto Vamos a interactuar con la audiencia Y le dicen Buenas tardes Quisiera preguntarle a su invitado ¿Qué pasó con funda escolar para los pagos? Funda escolar Se aprobó o se envió al Consejo Legislativo Que creo que ya está por aprobarse La última parte o el segundo semestre del año 2014 de prestaciones ¿Qué pasa? Nosotros cuando empezamos el año Teníamos una deuda de casi 300 millones con funda escolar Y bueno, decíamos Bueno, cada vez que llegaban recursos Le dábamos recursos a los docentes de la dirección de educación Y a funda escolar Realmente no le estábamos asignando recursos En esta oportunidad El gobernador Henry Falcón Quiso de alguna manera Ir cumpliendo con todas esas deudas Que teníamos con funda escolar Y cumplimos todas las deudas Mira, en funda escolar no se debe Ningún retroactivo de salario mínimo Ningún retroactivo de cestatique No se debe prestaciones sociales Hasta el 2014 Se han cancelado Todo lo pertinente A los trabajadores de funda escolar Se ha cancelado Se asumió Incluso Aumentar a partir del mes de enero En funda escolar A 0.70 El porcentaje del cestatique Que hoy está En 0.65 Pero lo vamos a pagar Los 30 días continuos Y también Tiene un aumento A partir del mes de enero Un aumento significativo Que supera el 110% Pero también vamos a aumentar La prima profesionalización O sea Que un trabajador de funda escolar Que en enero del 2015 Este año Comenzó ganando Angélica 5.000 bolívares Porque eso fue Lo que empezaron ganando este año Pudiera empezar En el año 2016 Con todo lo que te acabo de mencionar Su salario Pudiera estar Alrededor de los 18.000 o 20.000 bolívares Bien Acá le pregunta Juan Parra Licenciada ¿Qué pasó con la plata Que aprobaron La semana pasada Para los polilaras Y es cierto Lo del aumento general De la polilara? Sí Aprobaron los recursos Para nivelar el salario mínimo Nosotros todavía Estamos a la espera Porque eso fue Una palabra Empeñada Del gobierno nacional Que iba a aumentar O iba a mandar Cuál iba a ser el tabulador A aplicar Para los policías Estadales y municipales No ha sido Todavía no Posible No ha sido anunciado Ese aumento Nosotros Pues vamos a enviar Una diferenciación De cargos allí Bueno De alguna manera Para que Para respetar la jerarquía Porque no es posible Nivelar el salario mínimo Y que entre el primer La primera jerarquía Y la cuarta jerarquía Todavía ganen lo mismo Entonces ahí hay que Lograr una diferenciación Y bueno Seguir luchando Para que nos aprueben Ese recurso Por lo menos este año Nosotros ¿Desde cuándo Lo están esperando? Mira todo el año El anuncio Fue en el mes de abril Y desde el mes de abril No hemos podido todavía Y hay limitaciones Incluso para el gobernador Poder tomar decisiones En el caso de la policía Porque bueno La ley tiene limitaciones A los gobernadores Y alcaldes Para tomar aumentos A motos propios Siempre y cuando Deben ser autorizados Por el ministerio En este caso Por Bicipol Que de alguna manera Le dé el visto bueno Y nosotros podamos Dar una aprobación Incluso que nos envíen Los recursos también Porque es difícil También tomar esos aumentos Que tiene la misma La misma escala La policía nacional Para nosotros Es cuesta arriba Porque de repente El gobierno nacional Tiene facilidad de recursos Para destinarlo A cualquier aumento Que ellos puedan decidir En cambio La gobernación Es lo que a nosotros Nos llega por si Toda constitucional Y ahí no tenemos Más ingresos Le dicen acá Buenas tardes El director de educación Es un incapaz Otro de los mensajes De texto Dicen Buenas tardes Excelente trabajo La de Eric Valles Le mandamos Muchísimas bendiciones Otro de los mensajes Buenas tardes Angélica ¿Qué pasó con los pagos De los empleados De los empleados De los empleados De la gobernación Anguinaldos? Estamos esperando La aprobación En este mes Se nos había prometido Un recurso Adicional El gobierno nacional Ha venido aprobando Ciertamente este año Ya cuatro créditos Adicionales Donde nosotros En el mes de junio Una medida acertada Pagarle el 50% A los aguinaldos A todos los trabajadores Un poco para ganarle La carrera de la inflación Nosotros esperamos Ahorita Que se pueda dar Esa aprobación En Caracas Y que podamos Abonar El 50% restante Con eso cerraríamos El capítulo A los aguinaldos Ya cancelamos Lo que tiene que ver El 100% del bono Lo pagamos un 70% Ya cancelamos El 30% De la bonificación Y estamos también Esperando otro recurso Para también abonar A la caja de ahorro Esto con referencia A los empleados Administrativos Le dice Buenas tardes Angélica Un gobernante Que se la pasa Paseando a caballo No puede cumplirle A los maestros Esto lo dice El profesor José Castro Bueno yo creo Que la comparación No tiene sentido El tema De las cabalgatas Incluso este año Decidimos suspenderla Tomando en cuenta La crisis que vive el país Pero lo que pudiera Invertirse En una cabalgata No es El 0,01 De lo que tú tienes Que pagarle A un docente Realmente los montos En el tema De la docencia Nosotros nada más Este año Angélica Hemos cancelado En deudas Y en compromisos Con el sector educativo Casi 800 millones De bolíva Este año Este año Solo en deuda Bueno Ellos lo saben Nosotros cancelamos vacaciones Cancelamos 2013 Parte del 2014 Cancelamos Múltiples deudas Que teníamos Con el sector educativo Y que cuando tú Lo comparas Con una feria Bueno, eso no es 100,01% Le dicen Buenas tardes Los empleados De educación No estamos de acuerdo Como nos está tratando El director Artenio Márquez Otro de los mensajes Buenas tardes Pregúntale al señor Cuánto gana Y por qué uno El docente Tiene que esperar Tanto Para un aumento Otro de los mensajes Texto Dice Buenas tardes Licenciado Eric Valle Miente Miente Los pagos A los educadores Se ha logrado Por sentencia De tribunales El dinero está Pero lo desvían Es la doctora Petito Mira Desvían los recursos Licenciado No, para nada Si hay un desvío De recursos Ahí está la contraloría Todos los días En la gobernación Revisando nómina a nómina Bueno, que ellos mismos Determinen si hay un desvío Ahora El tema de la situación Yo entiendo la situación Que tienen los docentes Y la tienen Todos los trabajadores De Venezuela Donde estén Como sea En el cargo que estén Es una situación Que no alcanza Ahora Nosotros estamos haciendo Todo lo posible De alguna manera Como lo decían El 75% A partir del mes de noviembre Que no era Lo esperado por nosotros Porque nosotros Apirábamos a darlo A partir del mes de mayo Con créditos especiales Pero como es parte De nosotros El recurso es de la gobernación Entonces Lo vamos a poder cumplir A partir del mes de noviembre ¿Por qué los educadores Tienen siempre esta apreciación Licenciado De que los recursos Se encuentran en la gobernación Y no son dados Efectivamente O rápidamente A los educadores Porque existe Esa apreciación De muchos de los educadores Bueno Se presentó Con la homologación Porque la homologación Como fue prevista Por el gobierno nacional De alguna manera Carecía de orden jurídico Aquí en el estado Para su aplicación Entonces por eso La coalición fue a un tribunal Y por eso se le acordaron Un amparo Pero Ese amparo Que le fue acordado Y aquí le aclaro A la persona que te escribió No es que ellos Nos obligaron A aplicar un tabulador El tabulador fue en conjunto Lo que dijo la juez Es que Utilice el recurso Que le mandaron Ah bueno Nosotros no sabíamos Cómo utilizarlo Porque no había Un ordenamiento Que te diga Bueno de esta manera Usted tiene que Ordenamiento jurídico total No había un tabulador No había un decreto nacional Que te diga De esta manera Usted tiene que aprobar el pago Entonces nosotros Por eso aprobamos Un recurso Aprobamos Un Hicimos un acuerdo Con la coalición En el tribunal Para de alguna manera Cancelarle A los trabajadores De la docencia Bien Tenemos que hacer Un corte Con usted licenciado Vamos a leerme Noticias De última hora En estos momentos Y detenidos En la frontera Cuatro directores De la alcaldía De Barquisimeto Entre ellos El jefe de gestión Fabián Fusé Usted puede leer Esta información En noticiasbarquisimeto.com Y leer la nota Vamos a leerla Rápidamente Un poco acá De lo que nos pueda Ofrecer el artículo El segundo vicepresidente Del consejo municipal Bolivariano Adiribarri Informó En la rueda De prensa Que cuatro trabajadores De la alcaldía Fueron detenidos Por el SEBIN En la frontera Colombo-Venezolana Específicamente En la Guajira Vamos a leer Un poco En destacada Vamos a darle Click Para saber Un poco más La información A esta hora Gracias a Noticiasbarquisimeto.com Usted puede Informarse A esta hora Diálogo abierto Completamente en vivo Estamos hoy Conversando Con el licenciado Eric Valles Está con nosotros También vamos a leerla Volvemos a la información De Noticiasbarquisimeto Y manifestaron Que específicamente En la Guajira Quienes se les incautó Formatos de encuestas Además de cuatro teléfonos Corporativos Que son cancelados Por la alcaldía De esta jurisdicción Indicó que los trabajadores Detenidos son Fabián Armando Fusé Calderón También se encuentra El actual director De control de gestión De la alcaldía Así como Gabriel Eduardo Canto De 26 años De edad Luis Carlos Carrillo Méndez De 27 años Y una dama Identificada Como Besabet Medina De 22 años Dice que Estos trabajadores Por cierto Muy bien pagados Fueron capturados El pasado sábado Cuando estaban Intentando cruzar La frontera Con la excusa Que hacían un trabajo De encuestas En el país vecino Esta información La dio El segundo vicepresidente Del consejo municipal Bolivariano De Iribarren Jesús Superlano Así que usted puede Ingresar a Noticiasbarquisimeto.com Y observar Y leer Detenidamente El artículo Bien amigos Nosotros seguimos Acá conversando Con el licenciado Eric Valle En relación Al tema De los educadores Sin embargo Vamos a hacer Nuestra pausa Díaz nos indica Que tenemos Que hacer La pausa Y regresamos Con usted Para dialogar Ya regresamos Amigos Diálogo abierto